Fondos buitre, los vínculos con la macrista Alonso y la supuesta independencia de la Corte de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido hoy con los fondos buitres y la Argentina... Que al revés viene el mundo. Y yo, como dije que era cristinista, hoy me siento orgulloso de haberlo dicho. Porque le está poniendo una garra de algo que seguramente ella no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que más bronca me da es que los que saben del tema le siguen pegando a la Presidenta. Es muy rastrero querer ganar un voto de un argentino pegándole a la Presidenta. El mal manejo nos lleva a esto, ¿no? Es decir, de culpar al juez Griesa como un buitre o de pensar que estas cosas no le llegan a sus oídos creo que es el resultado de la improvisación absoluta del equipo económico gloriano, ¿no? Es un fallo realmente que refleja un gran fracaso de la gestión de Cristina Kirchner a lo largo de los últimos años. Convengamos que la Presidenta es responsable del texto del fallo que saca Tomás Griesa porque tanto ella como el Ministro Lorenzino dijeron que no iban a acatar el fallo. Es muy rastrero querer ganar un voto de un argentino pegándole a la Presidenta por algo que ella quiere resolver. No es que se quiere desligar. No. Al contrario. Va y pone la carita. Pagaron 48 millones de dólares y se quieren llevar ochocientos y pico en un pase de mano. Son unos miserables. Unos sinvergüenzas. Que lo sepa América. Yo estoy un poco triste y al mismo tiempo fortalecido. Le confieso como veo que está usted porque se sale a dar pelea. Vos me conocés a mí y vos sabés que yo soy opositor desde lo económico a este gobierno. Pero la realidad porque yo lo padecí en el 2002 también. La verdad que hay gente, argentinos, que no sé para qué lado patean. Tweet de Laura Alonso del Domingo. De vuelta en Washington espera una semana llena de actividades con Vital Voices. Ya les iré contando. Buen domingo y que gane Argentina. A ver qué relación hay entre Alonso, Washington y Vital Voices. Acá Info News en enero 2013. Fondo Buitre financia una ONG vinculada a una diputada del PRO. El magnate Paul Singer, propietario del fondo NML Capital que solicitó el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, es uno de los financistas de la fundación Vital Voices, cuya cofundadora en Argentina es Laura Alonso. Entre los principales financistas con un aporte de 100.000 dólares o más, no está especificado el monto. Figura la fundación Paul Singer, del empresario titular del fondo Buitre que desde hace años mantiene un litigio con la Argentina en representación de los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda propuestos por el país. Y cuando opinó del fallo de la corte norteamericana, adivinen contra quién cargó las tintas. Ni con el mundial logran tapar el desastre internacional que ha sido el gobierno de CFK para la Argentina. Y dicen que celebremos. Y esto decía la macrista Alonso cuando los fondos buitres retenían la Fragata Libertad en Ghana. Quiero dignidad, soberanía y libertad. CFK devolvé la Fragata porque vos y tus inútiles ministros la pusieron en riesgo. La famosa frase de traidor a la patria a veces hay que recuperarla porque hay argentinos más allá de sus intereses que hacen comentarios en contra de los intereses de la patria. Hay algunas opiniones que ya escuché esta mañana que celebraban la independencia que tiene el Poder Judicial de Estados Unidos. Creer que el Departamento de Estado tiene influencia sobre la Corte Suprema de Estados Unidos es un trazo de error porque realmente la Corte Suprema acá es independiente. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. Sí es una demostración de la independencia del poder político, ninguna duda, pero es la demostración de la dependencia de la Corte Suprema norteamericana al poder económico. Creo que si no se cambia en algún momento el orden financiero internacional los países más pequeños, los países subdesarrollados van a seguir sangrando, van a seguir pagando con el esfuerzo de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes estos acuerdos que se hacen entre cuatro paredes por tipos que se benefician, que se llenan los bolsillos y que nunca pagan. Una parte que compró bonos después de que la Argentina defaulteó, porque había gente que tenía bonos de antes que la Argentina defaulteara sus bonos y había gente que se especializa en el mundo a comprar qué, a comprar bonos de países que ya entraron en default, son bonos que prácticamente se los denomina bonos basura, ¿por qué? Porque no valen nada en el mercado, son bonos que de un valor nominal de 100 se pueden comprar por 30, si vale un dólar se pueden comprar por 30 centavos de dólar, por 40 centavos de dólar, porque son bonos basura. ¿Quién va a comprar bonos de un país que ha defaulteado su deuda y que no la está pagando? Solamente alguien que va a especular y que tiene todo el tiempo del mundo para especular que ese país se recupere y luego caer sobre ese país. Kenneth Dart no puede entrar a Estados Unidos porque va preso y ese es el tipo que hoy nos está haciendo parte de lo que está pasando acá. ¿Quién es, entre otras cosas, este Kenneth Dart tenía una casa en Sarasota y se la quemó la mafia rusa porque los quiso embromar a los rusos con la privatización de una petrolera que se llama Yukos? Sí, acá tiene una fábrica de vasos térmicos que está acusada de evasión fiscal. Exactamente y de esclavizar a sus empleados. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes son los que están del otro lado? Este Paul Singer es el que embargó la fragata embargó también la casa de San Martín en Bulón Surmer. Claro, claro. Romney, el candidato buitre, la mujer del candidato republicano a las próximas elecciones de noviembre colocó al menos un millón de dólares en Elliot Management que logró la captura judicial de la fragata Libertad de Gana. Su dueño, Paul Singer, es uno de los principales donantes de la campaña de su marido. Necesitaba Paul Singer que estoy hablando diputados en el Congreso que banquen su posición porque a ver, no es que le hicieron un juicio a la Argentina porque no les gusta a Messi. Vienen haciendo esto desde hace décadas y así como tienen un problema con la Argentina también la tuvieron con Rusia y ahora te lo anticipo en dos o tres meses lo van a tener con Grecia. Claro, total. Porque este Singer o sea, este son de ellos estuvo comprando deuda de Grecia en noviembre y diciembre del 2012. ¿No? Grecia está a punto de caer. Gracias.